Nacional, Río Negro, Santa Fe y el Deportivo Cali son los equipos que buscarán asegurar su paso a los cuartos en la última fecha de la liga. Los dos equipos paisas dependen de sí mismos para lograr el objetivo, mientras que Santa Fe y Cali tendrán que ganar y esperar resultados. Así está la tabla de posiciones, faltando una fecha para conocer los clasificados. Ya con el tiquete en mano, primero Equidad con 36, segundo Bucaramanga con 35, con 33 puntos, están Caldas, Medellín y el Deportes Tolima. Sexto, Junior con 32, hasta ahí los clasificados. Pendientes por confirmar su cupo, Atlético Nacional en la séptima casilla con 29 puntos, Octavo Águilas con 29, Noveno Santa Fe con 28 y Décimo, el Deportivo Cali con 26. La fecha 19 se abrirá el viernes a las 7 y 45 con el juego entre Boyacá, Chico y el Atlético Huila. El sábado se jugarán cuatro compromisos, a las 3 y 15 de la tarde, Tolima ante Patriotas, a las 5 y 30, el Once Caldas ante Alianza Petrolera, a las 6. Equidad ante la América de Cali y a las 7 y 45 en el Atenasio Girardot, Medellín, se medirán ante el Envigado. Los encuentros relevantes y que definirán la clasificación se jugarán de manera unificada el domingo a las 5 y 30 entre Cali y Deportivo Pasto, Águila Río Negro ante Atlético Bucaramanga, Leones ante Atlético Nacional y Millonarios en el Clásico Capitalino ante Independiente Santa Fe. El último compromiso de la jornada será el que disputen Junior y Jaguales a las 7 y 45 de la noche.